Justamente para evitar caer en manos de estafadores durante el día sin IVA, la Policía Metropolitana de Bogotá tiene algunas recomendaciones para los ciudadanos. Compre en sitios autorizados. Segundo, cada vez que va a comprar por internet, recuerde verificar que la dirección donde ingresa tenga el candadito, el símbolo del candado, que eso le da seguridad a sus compras. Está prohibida la venta para este 21 de noviembre de manera presencial para equipos electrónicos, electrodomésticos y computadores.